A lo mas para allá Ok ya 1,2,3 No te vas a dar un madrazo wey A ver deja ahí van hijo Ahí no wey, metale a la playa, ahí se va a morir Si Si, sacala de ahí Métale allá cerca de la playa Ya Cristian Andale Ponla wey, ponla wey Ponla wey, ponla wey No pero mas a medias ponla Ahi va Cristian Ahi va wey, ponla wey Ha 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 Ponla wey, ponla wey